Turing, Alan Turing, qué bien que seas camarero, ¿no? Porque es un trabajo que, bueno, para empezar, es un trabajo y te permite descorchar botellas, ¿verdad? Conocer gente. Tú eres muy gracioso, ¿no? Sí, un poquito. Oye, estos pantalones que llevas, ¿son de pijama? Pueden, son cómodos, son cómodos. Claro, son de pijama. Me encantan, ¿eh? Sí. Sí, me encantan. Y esto es un sujeta pantalón. ¿Un sujeta pantalón? Sí, esto evita que cuando voy en bicicleta... Ah, para cuando vas en bicicleta. ...en la cadena. ¿Se te ocurrió a ti? Bueno, a partir de la junta de un tarro. No es ninguna tontería, ¿eh? Y te lo pones... Aquí, justo. ¿Tú qué? ¿Yo? ¿Qué? ¿Te dedicas a... al bricolaje? Estoy construyendo una máquina que puede calcular, una máquina que puede... pensar, puede hacer música. O sea, ¿qué es? ¿Un tocadiscos? Sí. Es... ¿Tú cuántos años tienes? 25. ¿Tú? 29. Y pico. ¿Tú estás casado? No, no. ¿No? Estuve comprometido, pero bueno... Pero no hace falta que me lo cuentes tampoco. No. Oye, ¿por qué no me hablas de tu máquina? ¿Mi máquina? Sí, tu máquina. Empezó siendo una idea abstracta, una especie de rectángulo dividido en cuadrados con símbolos que puedes imprimir, borrar. Ahora es una especie de cerebro digital. Un cerebro electrónico, porque un cerebro sería también una máquina. Una máquina mucho más sofisticada, pero una máquina al fin y al cabo, ¿verdad? Sería el cerebro, es la mejor máquina de tomar. ¿Quieres ir a tomar una? ¿Eh? ¿Una cerveza? Sí. ¿Sí? Vamos. ¿Tienes dinero para pagarme? ¿Dinero para pagarte? Sí, las cervezas. Ah, que si tengo dinero para pagar las cervezas. Sí, sí, claro que creías. Bueno, solo creo lo que veo. Gracias, Christopher. ¡Eh! ¡Arnold! 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 ¿Quién es Christopher? Es el nombre que le puse a mi máquina, ¿verdad? ¿A tu máquina? Tú no estás muy bien de aquí, ¿no? No, esa noche no calculé nada, no programé nada, no decidí nada, solo hacía calor, ¿verdad? Y, además, no creo en el azar, y yo creo que tanto al azar como al destino se les provoca en el amplio sentido del término. Y ahora, en comisaría, donde el ambiente era mucho más fresco, sabía que vendría el sargento y diría... Señor Turin. Hola, sargento, ¿cómo está usted? Pues bastante molesto. Lo siento. Se trata de su supuesto vendedor de aspiradoras. Nadie en su vecindario parece haberlo visto. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Qué curioso. ¿Verdad? Sí, a mí también me lo parece, curioso. Tal vez no había nadie en su casa y, por lo tanto... Nadie se habría cruzado con él. Nadie le habría visto. Nadie le habría visto. ¿Usted cree? Porque es poco probable. Sí, es poco probable, sí. Tal vez me confundí, ¿verdad? Señor Turin, con el debido respeto. Algo no está muy claro en su historia. No fueron las joyas de la corona. Usted mismo lo dijo. El robo del siglo. Perdón. Que le dije el robo del siglo. No fue el robo del siglo. Usted mismo lo dijo. Vamos a dejarlo aquí. ¿Le parece? No, no me parece, siéntese. Siéntese. Siéntese.